llegar a la realidad como tal. Y ante esto, lo primero que nos vamos a encontrar van a ser los problemas del conocimiento, los problemas que los mencionaba como obstáculos para alcanzar el conocimiento como tal. Y nos mencionaban cuatro esferas principales que eran tanto la religión, la filosofía, el arte o la ciencia dentro de esta, por supuesto, la medicina. Y por eso es pertinente hablar en primer lugar acerca del conocimiento, de la posibilidad del conocimiento, de las respuestas a los problemas del conocimiento mediante los supuestos, por supuesto. Y de esta manera también, en base a estos problemas del conocimiento que se determinaban como obstáculos que nos impedían el conocimiento como tal, como total, surgieron los supuestos filosóficos como una medida de respuesta en manera a solución a estos problemas del conocimiento. De la misma manera también, como mencionábamos anteriormente, surgen distintos supuestos filosóficos, los cuales se encausan en un problema del conocimiento como tal, que surgía como una pregunta, si es posible conocer la realidad. Y por eso hay que tener en cuenta cuáles van a ser o mediante qué nosotros vamos a conocer la realidad. Y en este caso, una era la razón y otra es los sentidos. Y de aquí surgen también distintos supuestos filosóficos como tal, tanto entrados en el dogmatismo, escepticismo, pragmatismo, subjetivismo, objetivismo, que fueron mencionados anteriormente. En este caso, no sé si podemos hablar de cada uno de los supuestos filosóficos o nos vamos a encauzar un poco más en la posibilidad de, en analizar, ¿no?, esta pregunta filosófica que existe, si es posible conocer la realidad como tal. Como usted quiera. Ok. En este caso, me gustaría introducir como tal un resumen de cómo inicia todo esto del problema del conocimiento y surgen distintos puntos, distintos puntos de vista. En este caso, nuestro tema principal va a ser la posibilidad del conocimiento. Dentro de la posibilidad del conocimiento hay una pregunta, que sería, ¿cómo vamos a resolver todo este problema que existe de la posibilidad del conocimiento como tal? En este caso, como ya lo mencioné, serían los supuestos filosóficos, el dogmatismo, el escepticismo, distintas variantes o maneras de interpretar o de darle una posible solución a todo esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se necesitan distintas capacidades y en cada uno de estos se establecen distintas capacidades que se puede utilizar para llegar así a darle una respuesta, una de las distintas respuestas a esta esfera. Y en este caso, uno de los supuestos filosóficos más antiguos serían como tal el dogmatismo, que estábamos hablando con unos compañeros también de esto, ya que esto resultó de una conversación general previa a esto entre algunos de nosotros, la mayoría en sí. Y en este caso definimos como al dogmatismo que viene de su raíz como una dogma, una creencia, y tiene como tal la base que va a aceptar la existencia del conocimiento humano. Y aquí este dogmatismo se basa en que va a confiar como tal en todas las capacidades que tiene el ser humano para llegar a la verdad. En contraposición a esto, se surge el escepticismo como tal. Y aquí se mira con detenimiento a todos los argumentos planteados y se basa en una duda. La base de este supuesto filosófico sería acerca de la duda en este caso, ya que se da un cuestionamiento como tal a la posibilidad del conocimiento verdadero. Es decir, se promueve a que no, como al ser personas, no vamos a tener un conocimiento, no podemos llegar al conocimiento verdadero. Y en este caso se nos imposibilita llegar a la verdad. Por lo tanto, uno de los supuestos dentro del escepticismo es que no existe el conocimiento objetivo como tal. Esto es secundario a que no es posible el conocimiento verdadero. Y así, no sé si tal vez algunos compañeros puedan seguir con esto de lo que habíamos hablado anteriormente. O si vamos, o si tal vez termino de dar un resumen de esto y después seguimos hablando acerca de estas preguntas, de la posibilidad de conocer la realidad. Bueno, yo también quería participar un poquito de lo que hemos leído, aparte de lo que tú ya habías mencionado, creo que también es importante decir que, bueno, yo había leído aparte de otra bibliografía en donde, en la principal que habíamos leído, menciona que tanto el ser como el objeto inician siendo entes, y que cuando el ser como tal, en este caso nosotros como seres humanos, ya nos ponemos a razonar o a indagar o a plantearnos algunas cuestiones, básicamente cambiamos de ser el ente y nos ubicamos a ser un sujeto. Y sobre la base de lo que preguntamos se convierte esa pregunta o lo que estamos analizando el objeto. Y por lo tanto, según la primera fuente, mencionaba que estos entes nacen de un mismo sitio. Y por lo tanto yo entendí que, o sea, que eran del mismo sitio, de la misma esfera. Sin embargo, después se habla que cuando te conviertes en un ente, en un ser, te vuelves en la esfera psicológica, y cuando te vuelves un objeto, te vuelves en la esfera ontológica. Por lo cual, inferimos que tanto estos dos entes parten de un mismo lugar. Sin embargo, en otra bibliografía que me pareció muy importante mencionar, es que mencionaba que tanto el ente, el, perdón, tanto el sujeto como el objeto, no debían partir de su mismo sitio, desde donde nace. Y eso me pareció un poquito interesante. Y después el mismo texto habla que el mismo sujeto también puede plantearse nuevas preguntas y esas preguntas llegan a ser el objeto de ese sujeto, lo cual me pareció muy importante. También algo clave, creo que también se había mencionado o no, es que hay una conexión entre las dos esferas, tanto del ente, de la parte psique o psicológica, con la parte ontológica, que es la lógica, y mediante el lenguaje. Porque básicamente, si tenemos un sujeto que se plantea y no tiene una conexión con algo, que en este caso sería el lenguaje, y si lo asimilamos a la investigación sería lo mismo, que nosotros seríamos los sujetos, que nos planteamos preguntas de investigación. Si es que no hay un medio con el cual contactarnos de alguna parte, pues no habría un nexo entre sujeto y objeto. Y el lenguaje es el nexo como tal. Sí, mencionaba que básicamente no, a partir de ciertos postulados o ciertos supuestos, pues se va manejando el lenguaje, porque el lenguaje básicamente lo maneja el sujeto, más no el objeto. Y por lo tanto, es a partir de esas destrezas o de esas cualidades que tiene el sujeto, mediante el cual se manifieste ese lenguaje de ese estudio como tal. Con respecto a un supuesto que me pareció importante mencionar, que fue el dogmatismo, básicamente menciona que el dogmatismo se basa en un dogma, que es una ley o algún postulado ya planteado o ya puesto por un ser humano. Algunos libros mencionan que es el conocimiento del humano plasmado en un texto, y por lo cual nosotros debemos guiarnos a eso y regirnos a eso. Ejemplo, las leyes, ejemplo, la Biblia en el caso de personas religiosas, o artículos constitucionales a nivel de pueblo o a nivel de constitución o país. Por lo tanto, el dogmatismo mencionaba que, como tal, sí puede haber un acercamiento entre el sujeto y el objeto, mediante estas normas o estas leyes, a diferencia de los otros supuestos que mencionaban que era difícil, o en el caso del escepticismo, que era totalmente difícil que lleguen los dos entes, tanto el sujeto como el objeto. Y pues claramente también se muestran otros supuestos, como es el subjetivismo o el relativismo. Me pareció importante mencionar lo del relativismo, que también es otro supuesto, en el cual mencionaba que el sujeto como tal se adecua a lo que hay en ese entorno, es decir, al tiempo en donde se encuentre, al espacio en donde se encuentre y a las circunstancias. Y eso me hace como una analogía con todos los escritos que se han realizado, con todo lo que se ha investigado. ya que el investigador o la persona o el sujeto tiene que adecuarse a lo que hay en ese instante y a lo que tiene. No va a ser lo mismo hacer algún proceso investigativo en el año de 1500 a ahora la actualidad. Por lo tanto, cambia la perspectiva o cambia el lenguaje del sujeto sobre el estudio del objeto. Y eso básicamente era el relativismo, que en base a lo que varios factores que hay en ese instante va a ir cambiando también el lenguaje o la perspectiva o el estudio o el acercamiento tanto del sujeto como el objeto. Y el dogmatismo, en cambio, básicamente es en base a postulados o a normas o a regímenes que ya existen y que la propia sociedad debe adecuarse y con la cual más o menos se identifica y con ella hace su base para su investigación o su razonamiento, su lenguaje sobre el objeto a estudio. Eso. No sé si alguien más quisiera hablar. Bueno, sí, ¿me escuchan? Bueno, yo quiero acotar algo y hablar un poco sobre el subjetivismo, ya que este quiere decir que cada sujeto construye su propia verdad, como ayer nos mencionó el doctor. Es decir, aquí la verdad está limitada solo al sujeto individualmente, pero aquí no hay una verdad absoluta, ya que cada persona tiene su punto de vista y pueden haber diferentes verdades, por decirlo de alguna manera. Aquí el subjetivismo va a depender mucho de los factores internos de cada sujeto. Y algo que me surgió la duda ayer y no le pude preguntar al doctor y quisiera que ahora me pueda responder es que ayer nos mencionó que cada uno es un sujeto y todo lo que nos rodea, todo el entorno, sería objeto. Por lo tanto, al momento de hablar, por decirlo de alguna manera, todo lo que expresamos, las ideas, los pensamientos, son subjetivos. Entonces, mi pregunta es, ¿es erróneo decir que hablemos de forma objetiva, ya que todo lo que hablamos sería subjetivo? No sé si me puede ayudar, doctor. Claro, exactamente lo que usted dice. Hay una falsa apreciación que en ciencia no se acepta del objetivo. ¿Sí? Lo único, el único pensamiento que, no sé si lo vamos a lograr topar con propiedad, que asume el afianciamiento del objetivo, es el positivismo. El resto del conocimiento científico asume que no hay objetividad, que lo que hay es cercanía al objetivo, que hay adecuación al objetivo, que hay interpretación del objeto, pero que hay pensamiento objetivo, no. Ningún sujeto de ciencia se hace dueño de verdad absoluta de lo que está planteando. Se hace dueño de que se adecua al objeto, de que es muy cercana a la objetividad, pero no de que es objetivo. Entonces, cotidianamente, usted sí puede o escuchar que hay gente que habla de objetividad y subjetividad, pero científicamente eso ya no se acepta. Muchas gracias, doctor. Exactamente por eso era mi duda, porque yo sí escuchaba hablar de objetividad y subjetividad, pero muchas gracias. Con gusto. Adelante, estaba en pantalla la prensa. ¿Iba a decir algo? No, lo que yo también quería acotar aquí era que lo que nos planteaba aquí también era acerca de los problemas filosóficos, y ahí decía que nosotros podemos llevar a cabo ya sea conociendo o desconociendo derecho, y de esta manera tomábamos en cuenta aquí los supuestos filosóficos, en el cual ya, como comentaron mis compañeros, estaba la parte del dogmatismo, el escepticismo, entre otros más. Entonces, esto va a depender finamente de lo que serían las facultades que tenemos como sujetos, y ahí nos mencionaba dos tipos de facultades en las cuales había la razón y los sentidos. Entonces, como parte de la razón, partía el dogmatismo, en el cual nos decía que este era inamovible, es decir, era ya una afirmación que se quería generar de acuerdo a la verdad que presentaba. Entonces, esto me pareció muy importante porque, a diferencia de los otros, nos presenta que la verdad es inamovible, en cambio, en cambio, nosotros nos decían en cuanto a lo que sería ya sea el escepticismo, el subjetivismo, entre los otros, estos compartían el hecho de que estos siguieran la realidad iba a tener un cambio en cuanto al tiempo, a lo que sería el espacio, entre otros más. Aquí también tenemos que el escepticismo nos mencionaba más como parte de lo que sería una causa en la cual nosotros no tomamos a la verdad ya como una afirmación, sino que nos presenta una duda en la cual nosotros podemos realizarla para tener en cuenta y no tomar una afirmación como tal. Otra cosa también en cuanto al subjetivismo nos decía más en particular que este era individualista, entonces aquí va a depender mucho de los sentidos y cómo uno interpreta las situaciones que estamos viendo. Otra parte en cuanto al pragmatismo, aquí a mí me surgió la duda de cuál era verdaderamente porque decía que aquí lo que nos sirve es la verdad era útil, pero entonces en cuanto a la práctica, si uno no toma en cuenta en general las otras situaciones y en la práctica tenemos una verdad, pero por decir otra parte dice que no es verdad, ¿cómo podríamos tomar o podríamos relacionarla como tal? Eso no le entendí muy bien a qué se debía el pragmatismo, entonces no sé si me podría explicar más o menos eso porque esa era la que me entraba más duda porque ya cuando nos ponemos a lo que expone el critinismo, en cambio este ya viene a ser algo muy que no es estable pero tiende a ver un movimiento y va a mantenerse, entonces esa era mi duda ¿no? Bueno, hay dos aproximaciones ahí, ¿no? si ponemos un ejemplo cuando usted quiere ser o no es que quiere ser pragmático cuando usted es pragmático la tendencia que tiene es a los resultados le interesa le interesa la explicación digamos usted necesita un medicamento que resuelva el problema de su paciente no le interesa cómo se originó cómo se constituyó cuál es el respaldo que tiene sino busca resultados pero esa es una manera de aproximación puesto que el pragmatismo tiene su contrario es decir tiene aquel profesional aquel médico que en cambio que le interesa conocer el principio activo del medicamento la fórmula química del medicamento el mecanismo de acción los efectos secundarios los efectos indeseables y el porcentaje de efectividad del efecto terapéutico porque claro esa es una manera técnica científica de armar una terapéutica eso no invalida el hecho de que haya algunos profesionales especialmente cuidados intensivos en emergencia en servicios prehospitalarios es decir en accidentes en fin que buscan ser muy ser muy pragmáticos eso no implica que el pragmatismo y el no pragmatismo son encontrados quizás son momentos de una circunstancia que depende de donde estamos si yo estoy armando una terapéutica super especializada me preocuparé de que el resultado esté muy bien explicado que el plan terapéutico sea científicamente aproximado pero si es que necesito salvar la vida de un paciente buscaré el medicamento más pragmático entonces tenemos momentos y momentos no somos fríamente escépticos y fríamente pragmáticos sino que tenemos momentos de lo uno y de lo otro por eso hablábamos al final de esta combinación de los dos momentos para sacar un criterio crítico ese criterio crítico en cambio tiene esa parte de resultados y también de explicaciones ya listo doctor gracias alguien más le vamos a preguntar a Carla Carla Abigail ¿sus reacciones en relación a lo visto? y bueno Madeleine acá la le contemos que está ausente yo quería hablar acerca del criticismo porque bueno a mi parecer sentí que era como que el supuesto filosófico que más se acercaba a la posibilidad de encontrar o acercarse a la realidad o de conocer las cosas debido a que nos mencionaba que podíamos hacer uso de ambas facultades que nosotros tenemos ya sea la razón y también los sentidos es decir que nosotros podemos o sea tenemos la posibilidad y la capacidad de razonar acerca de todo pensando explorando no sé indagando pero a su vez también podemos hacer uso de una combinación del empirismo a partir de lo que nosotros experimentamos en nuestro diario vivir podemos tener también un acercamiento a la realidad es decir que no solamente nos quedamos basados o en una sola postura del dogmatismo que es algo que ya está impuesto pero me puse a pensar también que prácticamente es o sea surge también del criticismo debido a que quien nos impone las leyes o las culturas o costumbres o lo que sea es una persona que también tuvo el tiempo de pensar de tener algún juicio crítico para poder establecer algo que en conjunto una sociedad va a aceptar porque o sea no es como que bueno solo me surgió esta idea y esto lo voy a imponer simplemente o sea tuvo que también indagar más acerca de esto también creía que o sea como que fue la que más se me apegaba a mí por el hecho de que en este caso nos permite también discernir de otras personas ser un poco escépticos porque no vamos a estar o no vamos a tomar solo los criterios de lo que alguien más nos dice o no vamos a tener no sé la posibilidad de hablar o pensar diferente y es por eso que o sea como también mencionaba el autor del artículo que nosotros no vamos a tener la verdad absoluta porque cada persona piensa y no sé siente diferente es por eso que lo que también usted nos mencionó que el conocimiento es prácticamente subjetivo porque cada persona percibe la realidad de la manera que mejor le convenga o tal vez como lo quiera ver entonces eso muchas gracias Carla buenas tardes doctor disculpe creo que antes no se me escuchó porque estaba hablando pero parece que no no estaba funcionando mi micrófono será que ahí me escuchan sí sí ahí está bien doctor lo que yo quería acotar a lo que ya mencionó mis compañeros es que los supuestos filosóficos son más que todo conjeturas o también pueden ser opiniones que pueden derivarse de nuestras facultades que tenemos como seres humanos como ya mencionaron la razón los sentidos o ambos como es el caso del supuesto filosófico del criticismo entonces me gustó mucho al final que el artículo concluía en que ningún supuesto filosófico es mejor que otro o ninguno es más válido o menos válido que otro sino que más bien depende de los intereses que tengan las personas o el grupo de personas interesados en resolver determinada cuestión además de esto también me gustaría acotar un poco más acerca del del criticismo que a mi parecer siento que abarca gran una o sea partes de cada uno de los supuestos ya que nos mencionaba que si es posible conocer pero no se puede conocer como tal la esencia ya que como como mencionábamos al inicio nosotros somos sujetos cognoscentes y nos encontramos en una determinada esfera la esfera psicológica mientras que los objetos se encuentran en la esfera ontológica y también de ahí surge también el problema en el que no algunos dicen que si es posible aprender como sujetos a los objetos que en tal caso sería el dogmatismo mientras otros nos dicen que no que nunca esas dos esferas se van a poder relacionar como tal siguiendo con lo del criticismo dice que si es posible conocer pero no la esencia como tal del conocimiento y se debe analizar mucho más a profundidad por lo cual se también tomaría en cuenta lo que es el escepticismo y que esto también depende mucho de nuestra forma de pensar ya que cada uno de los seres humanos piensa de una forma diferente lo que tomaría en tal caso en cuenta al subjetivismo ya que todo esto es cambiante no podemos decir que tenemos los mismos pensamientos ahora en el 2021 que a los que se tenía hace 10 años hace un siglo atrás entonces todo es relativo y todos estos conocimientos debemos aprobarlos como verdaderos pero que también nos sean útiles para poder como tal alcanzar los objetivos que tengamos de los mismos y eso doctor bien muchas gracias bajen la manita por favor bueno vamos con con Tilda que está ahí ya en escenario Mike ya intervino no perdón Bairon Bairon Sánchez ¿qué es lo que no está? parece que no estaba dentro del aula le estoy acabando de invitar Ronald adelante bueno justamente quería hablar más bien es como una pregunta con respecto a cómo se debería interpretar los supuestos filosóficos o si estos pueden fluctuar dependiendo del contexto en el que nos desarrollamos por ejemplo nosotros más nos orientamos es el acto médico pero más lo tengo entendido por poner el ejemplo en el supuesto filosófico del dogmatismo usted nos había explicado que el sujeto en este caso seríamos nosotros como médicos el objeto sería el paciente y según la bibliografía se necesita una relación para poder desarrollar el conocimiento entonces siento que por ejemplo digamos en una consulta externa se podría aplicar el dogmatismo por decirlo así en el que el sujeto aprende al objeto en este caso para tratamiento pero me preguntaba si se podría fluctuar en este caso por ejemplo en el relativismo porque vamos al punto de los determinantes sociales porque en esta parte se dice que la verdad cambia en tiempo espacio y circunstancia y como sabemos dependiendo del tiempo en una sociedad en una población cambian las circunstancias dependiendo pues por ponerla así el tiempo en el año o o o o las circunstancias sociales los determinantes como en general entonces mi pregunta era si determin o sea dependiendo del del contexto en el que nos desarrollamos podemos actuar de determinada forma con respecto a los supuestos filosóficos o o por ejemplo con el criticismo que habíamos hablado que las compañeras hablaron hace un momento en el que igual de esta manera se habla que que la verdad cambia por tiempo espacio y circunstancia bueno como ustedes ven existen una variopinta ¿no? y claro al leer el pequeño artículo también tienen otras posibilidades y claro nadie es estrictamente dogmático exclusivamente escéptico solamente subjetivo si nadie es relativista o exclusivamente pragmático somos una sin déresis somos un tejido de varias expectativas ¿no cierto? si somos muy creyentes partiremos de esa matriz para nuestra actuación ¿no cierto? como explicaba en la reunión anterior al grupo anterior decía el cirujano va a la capilla reza a sus padres nuestros se encomienda para que le vaya bien en la cirugía y va y hace la cirugía y a la salida vuelve a la capilla y ¿qué tiene? tiene una suma de comportamientos ¿no cierto? desde un comportamiento dogmático ¿sí? y un gran componente pragmático porque lo que está esperando es resultados al ciento por ciento no está esperando resultados relativos o a partes por partes que le salga bien una parte y que si logra el ochenta por ciento ya tiene un éxito no necesita que esa cirugía sea al ciento por ciento que en cambio cuando usted es administrativo la norma administrativa le dice que si usted llega al ochenta por ciento de la norma usted ya puede decir que es completa por eso cuando hablamos de las vacunas la gente dice que si hacemos un setenta por ciento de cobertura ya podemos hablar de inmunidad verbal ah entonces pero queda un treinta por ciento por fuera no es cierto pero cada cosa en su lugar de acuerdo al papel que estemos jugando dependiendo de lo que estemos haciendo si si usted habla de un tema tan delicado como la la violencia la violencia sexual usted va a querer cero actos de violencia no va a aceptar el ochenta por ciento es decir ah claro solamente el ochenta por ciento tiene un comportamiento y hay un veinte por ciento que sigue delinquiendo no puede ser tiene que pronunciarse por el ciento por ciento como dicen las feministas ni una menos si que es un principio que les lleva actitudes de de organización de estrategias de de comportamiento para evitar que se sigan matando a mujeres ya entonces no somos una mixtura ahora si usted quiere entender bien cuando usted parte de la razón y cuando parte de los sentidos y maneja las diferentes variables usted puede decir bueno yo soy un crítico si soy un criticista y lo va a poder demostrar porque parte de un razonamiento lógico y termina en un criterio crítico en función de una verificabilidad a través de sus órganos de los sentidos entonces usted verifica que su técnica es la mejor y que todo lo que hizo tiene una racionalidad en su conocimiento en su saber lo tiene bien marcado en su corteza cerebral y a partir de ese razonamiento lógico usted actúa y hace una práctica quirúrgica una práctica clínica bien lograda entonces esa sería la la secuencia más o menos que en la realidad tenemos bien Guillermo Bayron Sánchez finalmente se incorporó o no? Sí Lenín José Espinosa Sí doctor bueno yo lo que entendí de todo esto como usted ya dijo antes que nosotros somos una suma de todos de estos como el dogmatismo el el deceptivismo el relativismo pero yo creo que más seríamos en este documento decía que ningún que ningún supuesto filosófico es mejor o superior a los otros pero depende de la persona el criticismo nos puede nos puede llevar a definir más los objetos nos puede a sustituir las ideas con certeza que tenemos de ciertos objetos con respecto a las demás personas creo que esto nos diferencia sobre todo como decía aquí que no todos tenemos el mismo pensamiento creo que esto nos diferencia de una mejor manera los unos de los otros igual como nosotros no podemos conocer la esencia en realidad la esencia de la realidad esto nos permite evaluar de una mejor manera dichos objetos y obtener un mejor conocimiento de todos de estos muy bien entonces quiero hacerles notar una cosa hasta el momento ustedes han logrado identificar una un equilibrio si una síndesis un acuerdo en que vea somos lo uno y lo otro ya pero en el conocimiento hay una brecha hay una brecha no saldada que es el hecho de que hay personas que parten de un criterio dogmático para entender las cosas si y hay otra tendencia que rechaza lo dogmático ya entonces hay un encuentro que luego veremos muy de pasada más adelante porque no nos estamos refiriendo a una clase de epistemología que lamentablemente la carrera de medicina no la tiene porque los médicos deberían tener un semerte de epistemología como tienen el resto de facultades lamentablemente en medicina no se incorporó que es el estudio de esto exactamente en un semerte se discute las vertientes del conocimiento y se puede ahontar históricamente cómo se ha ido configurando y por qué la medicina es empírica para entender bien cómo nos ubicamos científicamente nosotros estamos salvando ese vacío con estas pequeñas charlas introductorias y claro en principio al parecer bueno ya solucionamos el problema entre la una y la otra toda tendencia Doc disculpe se le cortó su internet si me escucha Doc si le escucho todavía ya no se me escucha no se le estaba entrecortando el internet pero ya ya recuperé si ahí perfecto ya estaba muy bien ya muchas gracias porque tengo problemas no tengo el tengo el plan más pintado de NetLife pero igual tengo cortes como estos entonces me voy a cambiar a a otro alguno que sea más profundo parece que claro tiene la opción bueno bueno entonces como conclusión para esta reunión de padre podríamos decir lo que mencioné insistir en que hay una diferencia que la vamos a empezar a ver y que el mundo está diferenciado entre unas dos posiciones y que incluso Ecuador tiene un encuentro entre una misma realidad y dos maneras de abordarla aunque de alguna manera ayer ya dijimos en fin establecer identificar saber manejar esas diferencias es el reto del médico yo sé que el médico tiene también su posición pero para cuando médico debe entender todas las posiciones para poder acercarse si no sería dable que el médico interponga su punto de vista su posición frente a una acción de salud pública terapéutica de tratamiento individual de un paciente porque esa persona tiene un pensamiento que contradice su propio pensamiento o porque fue objeto de violencia o porque es un privado de la libertad que asesinó a alguien y el médico dice disculpen yo no estoy por ahí así que yo no le atiendo será entonces vamos a tener que entender bien como hablamos ayer si no hay más opiniones hasta allí llegaríamos el día de hoy nos veríamos el lunes a las 5 de la tarde listo perfecto como siempre todos estén a la bondad de despedirse y desconectarse muchas gracias hasta el otro lunes hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego chau chau Gracias. 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 Gracias.